En la compancha Si sabe bailar, si sabe cantar ¡Qué pera pa' tu pancha! 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 Me gusta el bonche, sí, por qué negar Si sé que siempre algo se ha de hablar No es pera pa' tu pancha No es pera pa' tu pancha En la compancha 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 A Belén le toca ahora Mañana Jesús María Apretar en la compancha Por la noche y por el día Yo me voy con ella a Guarachía Me gusta el bonche, sí, por qué negar ¡Qué pera pa' tu pancha! ¡Gracias! En la Cumbancha Me boté de hacer es pa' gozar Caballero que buena y que sabrosa está Tiene de todo pa' apretar Donde quiera se forma un paseque Que buena y que sabrosa está En la Cumbancha Que yo me voy a gozar en la Cumbancha